Somos las servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, que misionamos en Arequipa, en Perú. Y tenemos un hogar de niños especiales, en el cual albergamos 44 niños. Los niños que están aquí, que ingresan al hogar, son los que son más necesitados. Tienen que tener una discapacidad o una enfermedad psiquiátrica. Muy bajos recursos económicos y los que están en riesgo moral. Muchos de ellos no pueden caminar, muchos de ellos no pueden correr, no pueden bailar, no pueden jugar. Pero a veces cantándoles, haciéndoles chistes, dándoles mucho amor. Ellos te dan todo y realmente te reconfortan porque me devuelven más de lo que yo les doy. El hogar vive de la Divina Providencia. Y Dios mueve corazones para que la obra siga adelante. Por eso se llega a apagar la luz, el agua, el teléfono. Y todos los días los niños comen. Entonces, si no hubieran corazones buenos que nos ayuden, nosotras no podríamos seguir. El naturalista nos ayuda en el proyecto con las trabajadoras. Carolina, nuestra profesora, a ella nadie la quería recibir porque tenía una pequeña discapacidad en la pierna. Y si el naturalista no nos hubiese dado la ayuda, nosotras no podríamos pagarla. Al igual que a la señora de limpieza, Cecilia, Maritza y Juanita, vienen de condiciones muy pobres. Muchas de ellas venían todos los días a pedirnos comida. Son señoras muy sufridas, pero que necesitan, quieren salir adelante. Entonces, con la ayuda del naturalista se pudo contratar a estas señoras, dándoles el trabajo y ayudándolas también. Así que este proyecto de las señoras, de las mamás, pudo salir adelante gracias al naturalista.